Mátame mujer Hago mi cabeza al día, para ver si puedo, tratando de olvidar Y apenas me descuido, nace tu recuerdo y me vuelve a atrapar Miro tu carta, la leo, la serie de memorias, la vuelvo a leer Miro tu foto, la miro, con ese recuerdo, todo nuestro ayer Atrapado estoy, por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Que no las puedo tirar, que no las puedo romper Porque me hacen soñar, con el ayer Atrapado estoy, por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Que no las puedo tirar, que no las puedo romper Porque me hacen soñar, con el ayer Fueron sus ojos y su boca, suerte de sus ojos, los que me atrapó Y hoy para estar junto a ella, me ocurro las cosas que ella me dejó Miro tu carta, las leo, las de memoria, las vuelvo a leer Miro tu foto, la miro, con ese recuerdo, todo nuestro ayer Atrapado estoy, por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Que no las puedo tirar, que no las puedo romper Porque me hacen soñar, con el ayer Atrapado estoy, por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Que no las puedo tirar, que no las puedo romper Porque me hacen soñar, con el ayer Atrapado estoy, por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Atrapado estoy, por unas cartas de amor, por fotos de una mujer